La necesidad de emprender nace cuando veo que en el mercado no encuentro los productos que yo quiero para mi maternidad y para mi bebé. Con el encierro empecé como a cuestionarme muchas cosas. Quiero hacer algo que me haga feliz, porque tiene un trasfondo súper social. Cumplí como el sueño de hacerlo accesible a todas las mamás. De hecho me emociona mucho porque es un tremendo orgullo para mí y para mi familia. Sin Walmart no hubiese logrado tener precios accesibles para toda la gente. Ha sido una experiencia para mí de verdad inexplicable. Nunca pensé que iba a ser así, nunca me lo imaginé.